La temporada 4 de Fortnite Battle Royale está a punto de acabar y yo, yo en lo personal no había hecho ningún 1 vs 1, ninguna batalla de construcción épica para este canal, así que el día de hoy nos hemos pasado la barda, nos hemos pasado la barda siendo una estructura completamente increíble, una nueva casa en lo que viene a ser pisos picados, una arena lista y preparada para el 1 vs 1 más épico de la historia de Fortnite. ¿Qué pasa gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de un 1 vs 1 contra Sky Green aquí en el canal. Bueno gente, el día de hoy como lo acaban de ver, acabamos de hacer una mega fortaleza para hacer un 1 vs 1, vean nomás que increíble quedó todo esto, pusimos muchas camas elásticas y rodeamos esto de techo, así que de un techo blanco, así que estamos super listos para un 1 vs 1. Y bueno Sky Green, ¿algo que tengas que decir? Pues, no sé, que disfruten el video y no sé, que den like y que se suscriban. Perfecto, entonces gente, no había traído ninguna vez un 1 vs 1, esta es la primera vez, así que espero que lo disfruten. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar solamente a Revolver, vamos a intentar matarnos brincando en esas camas elásticas y pues vamos a ver quién es el mejor, quién es el que se merece esta victoria. Después de esto vamos a hacer un 1 vs 1 completamente normal, como siempre, como toda la vida, construyendo y todo esto en el canal de Sky Green. Así que bueno, simplemente vamos a comenzar con este 1 vs 1 para después pasar al siguiente. Así que comencemos, ¿estás listo? ¿Estás listo mi David? Vamos a empezar, que comience este 1 vs 1. Oh, por Dios, ya el primer hit ya me lo dio. Ok, yo también le di el primero, le di el primero. Segundo, ¿te imaginas hacer esto con carritos? Segundo, tercero, perdón. Ok, ok, creo que esto está fácil porque cuando se pone, se pone a brincar en el... Oh, me dio otro, no lo puedo creer. ¡Oh, vientos! Mierda, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. ¡Ay, Dios! Vamos a acabar destruyendo toda la... ¡Por Dios! Ok, puntería. Vamos a... ¿Tenemos que tener buena puntería? ¿Qué nos pasa? Ok, a esa distancia está súper sencillo. Yo creo que vamos a alejarnos un poquito, ok. Porque esa distancia está... Oh, está súper complejo, está un poquito más complicado. Uno, saludos a Pater... No, sí, Patercoin que se acaba de suscribir. Por Dios, ya no puedo... Me dio, me dio. ¡Maldito revólver! ¡Ay, ay! ¡Oh, por Dios, ese tiro! No sé ni cómo lo di. ¡Oh, por Dios! El tercero, el tercero. ¡Ah, casi! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Oh! Bueno, gente, pues ahí está la torre que acabamos de hacer. Resulta que, pues, yo me estaba aprovechando un poquito porque ustedes saben que jugar con un poquito de lag y revólver es muy complicado. Entonces, lo que vamos a hacer... Yo me voy a poner a esta orilla. Este men, el David, se va a poner a la otra orilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar literalmente un uno versus uno, como se debe, construyendo y todo esto, para ver quién es mejor en la construcción. Déjenme decirles que yo no soy muy bueno construyendo, pero vamos a hacer lo posible por intentar ganarlo. Así que, bueno, ¿estás listo, David? ¿Dónde estás, mi carnal? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡No seas! Una ronda comienza en tres, dos, uno, ¡ámonos! Es que este men construye Como Dios Por Dios Este Dios, perfecto Es que este men, véanlo, véanlo Como construye No puedo creer En que momento ya me agarró la altura No creo Al suelo Ve mi vida, ve mi vida No lo puedo creer Bueno pues Tercera ronda En 3 2 1 Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Es que siempre llega el primero No puede ser, no puede ser Dios mío, siempre me quedo abajo Es que vean como me agarra la altura en un minutito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, caíste abajo No puede ser Es que Ah, odio no saber construir No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Por dios Estas agarrando una altura Increíble Ok gente, les voy a platicar algo Me voy a intentar concentrar En construir, ok Voy a enfocar todo mi ser en construir Voy a intentar construir como nunca Tengo muchísimo que no construyo Pero lo voy a intentar, voy a intentar construir como un loco Tal vez como Lolito, no lo sé Pero bueno, vamos a intentar hacer eso A ver que tal nos sale Y para que vean más o menos como es mi construcción Porque ya saben que en los directos regularmente nunca construyo mucho Por el lag y por el fin y todo esto Así que bueno, vamos a intentar construir Ganar la altura a David que es un super constructor Le dicen Bob el constructor Así que bueno, vamos a intentarlo, ¿estás listo? Tres Dos Uno ¡Vámonos! Pues guapas Y ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! Es que cuando menos recuerdo ya está super arriba este anil, o sea, no lo puedo, no puedo. ¿Qué quieren que les diga gente? Y es de vida, no puedo creerlo. ¡No puede ser! ¿Cómo es que alcanzas la altura tan rápido? ¡Beso! ¡Jamás, jamás, jamás, jamás! ¡No, no, no! ¡No, jamás! ¡No! ¡Aaah! ¡No se te pierde! ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¡Oh, perfecto! Bueno gente, creo que el video se alargó demasiado, se alargó demasiado, ya llevamos no sé cuánto grabado. Pero increíble, esta batalla de construcción final fue fascinante, de verdad, mis felicitaciones a David. David, ¿tienes pensado hacer algo en tu canal? Sí, sí, vamos a hacer un poco igual, pero más profesional después de eso. Ok, lo vamos a hacer un poquito más profesional, nos faltan tres minutos para que llegue la tormenta, pero bueno, estuvo increíble, de verdad. Mis felicitaciones a David por hacer este tipo de construcciones. Me gustó porque en realidad me concentré para construir, recuerdan que les dije, me voy a concentrar, me concentré y le alcanzamos la altura porque se le acabaron unos materiales. Así que bueno, de todos modos en algún momento estuvimos ahí casi por matarlo con el Scar. Y pues bueno, fue increíble gente, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal, muchos me habían pedido Fortnite y no habían subido. Yo te voy a decir algo. Ok, ok, adelante, díme. Yo, de que, muchas gracias por invitarme a tu canal, fue un placer y usted sabe que ahí la revancha, vamos a estar aquí para siempre. Sí, 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 vamos a tener la revancha en su canal. Así que bueno, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que se vayan y pues chequen más o menos cómo va a estar esa revanchita, que va a estar muy, muy buena. Con SkyGrip tengo haciendo uno versus uno desde Black Ops 3 para PlayStation 3. O sea, increíblemente, ya tenemos muchísimo tiempo de amigos. Y bueno, simplemente eso para que vayan y lo visiten a su canal, que voy a estar colaborando con él de vez en cuando. Y pues nada, yo soy SR1, gente. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Un saludo. Chao.